8 de la mañana y 9 minutos. Nuestra siguiente invitada está acá en los estudios de Guayaquil, es la licenciada Sonia Rosero, quien es rectora del Instituto Tecnológico de Arte y Comunicación. A propósito de lo que en los últimos días se ha generado sobre el tema de la admisión de los bachilleres a las universidades, de los 170 mil bachilleres que se graduaron o se graduarán en el periodo 2011-2012, hay aproximadamente 110 mil que podrían ingresar a las universidades públicas y escuelas politécnicas del país y obviamente los restantes 60 mil irían a los institutos superiores, es lo que se ha dicho por parte de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología del CNSI y por eso la hemos invitado a Sonia para conocer un poco cuál es la posición que tengan los institutos superiores en ese sentido. Licenciada, buenos días y gracias por aceptar este diálogo. ¿Es real lo que se plantea en esto? ¿Así lo ven los institutos superiores o las universidades que les falta algo o a los institutos les falta algo? ¿Qué es lo que realmente puede ocurrir con quienes se van a graduar entre 2011-2012? Sí, muchas gracias. Efectivamente, lo que está ocurriendo en el sistema de educación superior en el país es un reordenamiento de acuerdo a tono con el sistema de educación mundial, porque en todas partes, en otros países del mundo, todos los estudiantes para ingresar a una institución, primero son postulantes, se inscriben, son postulantes, y pasan a un proceso de selección para ver según sus aptitudes si ellos pueden ser admitidos a tal a cual carrera. ¿Y eso es lo que está ocurriendo en Ecuador? ¿Y eso es lo que está ocurriendo aquí en el país? ¿Con este nuevo sistema? Exactamente. Nosotros no vemos con malos ojos en realidad las instituciones de educación superior. Y por supuesto, hay carreras que son de carácter universitario, de una formación universitaria humanística que requieren más años de estudio, cinco, seis años de estudio, y hay carreras que son de la educación tecnológica que requieren dos a tres años de estudios, de las cuales también existen en todas partes del mundo. En Europa, la mayoría de profesionales tienen carreras tecnológicas, son de carreras tecnológicas. Que son los que generan los institutos superiores acá en nuestro país, igual hay en Europa. Exactamente. En los Estados Unidos también son carreras de dos y de tres años, que son el motor de la economía, de la productividad de un país, porque son profesionales que van a mandos medios, segundos bajo la línea de gerencia en cualquier empresa, sea de comunicación o sea una empresa productiva. Están listos para trabajar y desarrollar. Exactamente. Es una educación que está orientada hacia el campo laboral, con miras hacia el campo laboral, donde la malla académica está desarrollada de acuerdo a las necesidades laborales de la carrera en México. Y están preparados los institutos para recibir a 60 mil, en caso de que no puedan ser inscritos en las universidades. Me pregunto en términos generales, porque no solamente en el caso del ISO, del cual usted dirige, sino muchos otros, porque entiendo que también son parte de esta nueva visión que se tiene en la educación superior en el Ecuador. Sí, yo pienso que el sistema de admisiones actualmente va a ir siendo corregido y perfeccionado, es perfectible, porque evidentemente estamos viendo la noticia, es 170 mil cupos van a asignarse, 110 mil a universidades y 60 mil a institutos superiores. Pero estamos solamente pensando sobre los bachilleres que están en curso del 2011-2012. ¿Y qué pasó con el joven, el bachiller que se graduó el año pasado? ¿Qué pasó con los que se graduaron hace dos años? Porque usted debe saber, muchos estudiantes, muchos jóvenes se gradúan y no ingresan a estudiar por cualquier cantidad de, por algunas razones, económicas, muchos por desorientación, porque no tienen todavía una afinidad vocacional. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, si este alumno, por ejemplo, el de bachilleros del 2009 va a ir a estudiar, la universidad actualmente no lo puede inscribir, porque ahorita están inscribiendo... 2011-2012. 2011-2012. O sea, el de 2009-2010, no se sabe qué rumbo pueda tener en caso de querer hoy o en este momento... En este momento. ...de hacer a un centro de educación superior. En este momento están abiertas las inscripciones en 2011-2012 para los bachilleres. Entonces, hay una mayor demanda en el país, alrededor de 70 universidades existen y de institutos superiores somos aproximadamente 300 en todo el territorio nacional. Habrá oportunidad, sí, para que el estudiante que desee estudiar lo pueda hacer en este mismo año. Inclusive, pienso que el joven va a empezar a decidir rápidamente su vocación. Su vocación, si a donde quiere ir, ¿no? Porque si él se demora en sus decisiones, se va a quedar sin cupo. Se va a quedar sin cupo en las instituciones públicas, porque sí habrán cupos en las instituciones privadas, sean universidades o sean institutos superiores. Como autoridades del Instituto Superior, a nivel general, ustedes han tenido reuniones permanentes con la Secretaría Nacional, con la Secretaría de Educación Superior, ¿verdad? Claro. ¿Y el mismo sistema, universidades, institutos, se manejan con las mismas normativas? Sí, nosotros nos manejamos con las mismas normativas. Tenemos la... estamos amparados bajo la ley, la LOES, la Ley Orgánica de Educación Superior. El reglamento también hacia esa ley, tenemos reglamento académico y los institutos, además, nos manejamos con el reglamento de institutos superiores, técnicos superiores y tecnológicos. No es ninguna novedad para nosotros. Estamos desde hace unos tres años en permanente supervisión... En todo este proceso, ¿no? Supervisión, control, visitas de las autoridades. Todos los instituciones superiores sabemos que en abril del próximo año, del 2012, seremos nuevamente evaluados con la categorización que se hizo hace prácticamente dos años. Y todas las instituciones estamos tomando los correctivos con un tiempo suficiente. No hay ningún apuro, no es nada precipitado. Entonces, no veo que haya algún inconveniente en las instituciones que deben hacer los correctivos, ¿no? Más bien, nuevamente, repito que son los jóvenes los que deben decidir pronto su vocación y tomar una decisión por estudiar, porque... Pero ahí faltaría también, Sonia, yo creo, una orientación en los colegios en determinado momento. Pregunto, ¿no? Bueno, actualmente la información, la comunicación es muy amplia. Los colegios, todos los colegios fiscales, colegios privados, realizan charlas de motivación, charlas de orientación vocacional, se realizan ferias. A ver qué profesión quieren escoger. Ferias de universidades, un sinnúmero de actividades que los jóvenes tienen mucha información. Sonia, quiero agradecerle por estos consultos de esta mañana, que tenga buen día. Muchas gracias. Gracias a la licenciada Sonia Rosero, quien es rectora del ITSU, a propósito de este tema de las carreras universitarias y del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, que se ha establecido por parte de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de Ceneci. Hacemos aquí la pausa, ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.